bienvenidos al canal hoy un guisito de fideos a la marinera con atún las almejitas unos langostinos y un poquito de verde en este caso habichuela de esa plana venga lo primero vamos a marcar el atún simplemente primero a lo fino taquito a taquito luego con la mano 1 2 y después ya me canso ya lo bruto pega todo para adentro bueno la idea es simplemente que se marque por fuera y no se nos salga por dentro y es lo último que vamos a añadir después ya a estos vídeos así que nada un minutito vuelta vuelta y en cuanto esté todo sellado lo reservamos fíjense que no le hemos puesto sal a reservarlo luego en este mismo aceite vamos a hacer el sofrito con la cebolla con el ajo y con el pimiento cortado finito le damos un toque de sal marina gruesa eso es y ahí podemos aprovechar también para salar el atún lo tenemos ahí reservando un poquito de sal marina gruesa también el sofrito le damos unas vueltitas y vamos a dejar ahí tranquilamente los 10-15 minutos fuego lento para que obre el milagro alejón lo tenemos en ese punto agregamos las judías verdes habichuelas planas redondas como quieran le damos una vueltita y le agregaremos el tomate unas 34 cucharadas de tomate frito salsa de tomate 20 gramos también todo y vamos a subir la temperatura para que empiece a hervir ya dentro de poco con el caldo el caldo lo tenemos caliente se lo añadimos los fideos toque de pimentón dulce y un toquito de colorete ya sé que no conviene el colorete colorante todo eso ya lo sé pero a veces vamos rapidito y no queda más remedio venga nada que hierva simplemente no hay más secreto cuando nos queden unos seis minutos aproximadamente los langostinos fíjense que tiene que quedar un poco caldosito estos fideos a la marinera nos queda un poquito de caldo y lo último que nos quedará cuando quede nada un par de minutos para que el fideo esté hecho la almeja que se me ha olvidado ponerla o sea grabarla todavía hay alguna que se abre nada ya está no hay más apagamos el fuego retiramos los cacharros y a comer agregaremos el atún acuérdense que toma un poco de temperatura fideos a la marinera nos vemos en el próximo vídeo